Vino un español Arbeláez a hacer el templo de San Vicente Ferrer y después esa familia se desplazó a Marinilla y casualmente uno de ellos, don Isaac Arbeláez, aprendió de ese español que fuera de que era constructor, sabía fabricar instrumentos de puertas y este como ayudante aprendió, entonces fundó ese clan de la familia Arbeláez que son los fabricantes de Luthiers. Es una cuestión de tradición, esto viene desde el abuelo mío. Después mi papá se dedicó ya directamente a fabricar instrumentos, dejó la balistería y se acuerda a ser más bien instrumentos. Tenemos el mastil, la tapa del frente, cuando tenemos esto lo juntamos, pegamos esta tapa con el mastil, los aros, se organean así como están acá y se le introducen los, se organean pues se pegan los aros alrededor de esto y se alegura eso con los que no se puede demostrar y entonces ya eso al pegar el mastil, la tapa, los aros y luego la tapa de atrás se nos queda así como está. El arte de hacer esto, pues a mí me gusta, pues a los niños pues he sido muy que hagan lo que ellos quieran hacer y mi trabajo pues les gustó hacer esto. Y hemos tenido aquí un trabajo propiamente familiar, una cuestión, una cuestión familiar y los muchachos que nos han ayudado aquí son muchachos vecinos que han venido aquí pues más o menos a ayudar así. Y ya el nieto también le dio por venir aquí, le gustó la cosa y hasta ahora va como bien y está encarretado con esto, por hacer que diga. Hágame un triple maestro pero hágame un triple vuelo, que toque y toque bambucos y cante bambucos viejos, iguales a los que llevo como un presoro y secreto. Hágame un triple maestro que cante bambucos viejos. Hágame un triple maestro que cante bambucos viejos. Gracias por ver el video.